Arriba, arriba, arriba las palmas Quiero barrandear esta noche, mis amigos quieren derroche y bailar las cumbias sabrosas Vamos pa' la fiesta esta buena, vamos a olvidar los problemas y a jugarnos unas boleras Vamos a bailar, mortal cumbia hasta que amanezca quiero gozar Vamos a bailar, mortal cumbia hasta que amanezca quiero gozar Baila, la cumbia nunca la dejes de bailar Baila, mi cumbia nunca la dejes de gozar Baila, mortal cumbia nunca la dejes de bailar Baila, mi cumbia no cala, me quise gozar Quiero barranpear esta noche, mis amigos quieren derroche Bailar la cumbia, esa rosa Vamos pa' la fiesta esta buena, vamos a olvidar los problemas Y a jugarnos unas monedas Vamos a bailar, mortal cumbia Vamos a bailar, mortal cumbia Hasta que amanezca que no gozar Baila, la cumbia nunca la dejes de bailar Baila, mi cumbia nunca la dejes de gozar Baila, mortal cumbia nunca la dejes de bailar Baila, mi cumbia nunca la dejes de bailar Baila, la cumbia nunca la dejes de bailar Baila, mi cumbia nunca la dejes de bailar Baila, mi cumbia nunca la dejes de bailar Baila, mortal cumbia nunca la dejes de gozar Los chicos juegan la noche, la rama No caminan a nadie, preparan para disfrutar No, no me ven derroche 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 No, no me ven derroche